Yo realmente creo que ni él sabe lo que va a hacer, porque lo que me llega de adentro por comentarios es que él está muy cómodo en la postura o en el lugar que ocupa dentro del equipo, un poco cobijado por Messi y en cambio creo que si se fuera al París, además de ir a una liga con todo respeto que nada tiene que ver con la liga española en cuanto a competencia, creo que tendría que tomar un papel de líder y no sé si está también preparado a tomar ese papel.